Descubre un nicho de mercado de la amplia rama que representa el mercado de los helados. Y bueno, aquí estamos hablando de buscar precisamente oportunidades de negocio, nichos en donde se puede competir, nichos que no están atacando otras empresas, como es precisamente el caso de nieve en esta modalidad, vamos a decir, artesanal de la rata y de una manera muy natural. Entonces vemos que siempre existe esa posibilidad de buscar los nichos de mercado y creo que es parte de la labor que debemos estar haciendo nosotros como Cámara, como los empresarios en las tres instancias del gobierno para crear más oportunidades para nuestros empresarios.